Son las 7 de la mañana, 22 grados señalan los termómetros de Plaza de Castilla y tenemos retenciones en la Nacional 3 a la altura de Santa Eugenia y tráfico lento en la carretera de la columna Ayer toda la noche de cuelga ya está Chacal, ¿tienes ahí resacol? Pues claro, en estas fechas con las fiestas siempre llevo resacol en el bolso Anda, tómate dos cápsulas de resacol, que te vas a quedar de nuevo Gracias y para ti, gracias Se estima que en una gran ciudad recibimos alrededor de unos 3.000 impactos publicitarios cada día Cualquier medio de comunicación que tenga un mínimo de público es rentable para la publicidad Así que apenas quedan espacios libres de la presión publicitaria Se ha convertido en un mecanismo absolutamente de persuasión Se ha convertido en un mecanismo de absoluto convencimiento muy basado en necesidades absolutamente superflas, caprichosas, secundarias La publicidad siempre me vende el mundo aspiracional El que me gustaría tener, el que me gustaría ser Yo quiero ser como Yo siempre digo que el único papel que tiene la publicidad es convencerte de que soy la mejor solución a tus problemas Y en ese soy la mejor solución a tus problemas Te creo tal cantidad de problemas que al final tienes Pues soy la mejor solución a tus problemas De que te duele la uña derecha del dedo gordo del pie En la publicidad no se ve nada sucio, no se ve nada contaminado No se ven personas que lo estén pasando mal Lo que se observa es un individualismo muy grande Tú tienes que mirar por ti Y entonces ya si cada uno mira por sí mismo Por la mano invisible aquella de Ana del Mil Todos podemos hacer muy felices Si quieres seguir, envía felicidad al 5505 El medio de comunicación de masas es una empresa Es una empresa y como tal se rege por unos criterios de rentabilidad Como el 40% de los ingresos, un porcentaje elevadísimo, procede de la publicidad Eso explica bastante claramente por qué los periódicos tienen una sección de motor Y será francamente difícil que aparezcan análisis Pues que de alguna manera critiquen la promoción de la larga distancia En cuanto a vivienda o la construcción de infraestructuras Según se iba dedicando cada vez más espacio a la publicidad Evidentemente eso ha generado una saturación Los lectores de un periódico o los televidentes Han ido reconociendo cuáles son los espacios de publicidad Y la única forma de irlos introduciendo Pero evitar un poco el rechazo típico que se ha producido frente a la publicidad Es hacer pasar la publicidad como un tipo de información más del medio de comunicación Los magnates del periodismo en Estados Unidos Decían ya hace un montón de años que el periodismo se había convertido en eso que cabe entre los anuncios Es decir, son unas cuantas noticias Además con un carácter bastante desfragmentado y muy atomizado Que es lo que se mete en los medios de comunicación Si eso además se une con que quien genera las noticias para todo el conjunto del planeta Pues al final son muy poquitas agencias Que son las que sesgan y eligen un poco lo que va a salir en los medios Pues digamos un poco que el pensamiento único La difusión de un único mensaje al conjunto de todo el planeta Pues está servido Este que es un periódico gratuito Directamente en la portada está Es un anuncio de un producto de Danone Y en este otro, por ejemplo, es un anuncio de Calvin Klein La portada realmente es una doble portada Porque en cuanto la retiras aparece la verdadera portada El periódico gratuito Metro Directo Que anuncia que tiene un especial dedicado a inmobiliaria Metro Casa Cuando vas a las páginas dedicadas a este especial Bueno, pues observas que realmente estos contenidos están generados por una empresa de publicidad En España se ve una media de televisión diaria de tres horas y media Que es un continuo bombardeo Aparte de todo lo que te están metiendo en la cabeza Es todo lo que dejas de hacer mientras estás viendo la televisión Es decir, hay una desarticulación de las relaciones comunitarias Se pierde la capacidad de relacionarte socialmente con tus vecinos O con quien tienes alrededor Ver la televisión no cuesta prácticamente ningún esfuerzo Es decir, uno la enchufa A lo mejor la satisfacción que obtiene de ello De ver la televisión es limitada Pero realmente cuesta poco esfuerzo El hecho de iniciar una relación O de iniciar cualquier otro tipo de actividad Requiere un esfuerzo inicial Un caso bastante interesante o importante Por la relevancia que tiene Social Son las series de televisión En algunos casos incluso El producto obliga a modificar el guión de la serie Entonces se introduce incluso un nuevo personaje Que antes no ha estado en otros capítulos Y que ese personaje tiene sentido dentro de esa serie Por ejemplo en Los Serranos Hay un perro que es un integrante más de la familia Pero ese perro lo que realmente está haciendo Es anunciar un producto de comida para perros En los capítulos en los que aparece Todo el sistema está basado en que la gente cada vez consuma más Y de forma más creciente Y sobre todo la publicidad lo que necesita Es convencer a la gente de que consuma cosas que no son necesarias Es decir, no te van a publicitar las patatas Ni el arroz más allá de la marca Pero sí obviamente todas aquellas cosas Que no necesitaría realmente Y que para que las compres Te las tienen que meter por los ojos como sea O sea, por 100 gramos, claro Cada 100 gramos se lo conozco A 125 pues serán un gramo de grasa Un gramo de grasa son 9 calorías solamente de grasa Más los hidratos de carbono que tenga Más las proteínas que tiene Pues ahí empiezas a sumar Es decir, que bueno Tampoco es tan grave Y no se trata de calcular la cantidad calórica Sino sobre todo de ver Que de alguna manera Pues nos están vendiendo humo Que esto de los Vitalinia Pues es otra de las estrategias publicitarias Del grupo Danone Que aparte de las otras variedades de yogures que tienen Han sacado Vitalinia Que por cierto le han cambiado el color Que es una estrategia de marketing Para que pensemos que nos ofrecen un nuevo producto Más adelgazante, más light y más milagroso Cuando en realidad nos están ofreciendo lo mismo Un yogur desnatado Cuanto más elaborados estén los productos Más intervienen Desde el punto de vista de cadena de valor Más actividad económica interviene Y más riqueza genera Enriqueza en términos puramente mercantiles Leche enriquecida con vitaminas A y B La leche normal, recién ordeñada Tiene vitaminas A y B Es decir, es una de las características de la leche Por eso es tan buena Entre otras cosas Entre otros muchos nutrientes Entonces claro, sí que es cierto Que hay una estrategia de marketing Que se utiliza en otros productos En otros sectores de la industria Y en fin, de los servicios Que consiste en utilizar un elemento Y darle la categoría de novedad Con eso saben que van a atrapar a un público Pues que probablemente nunca antes Se había interesado por pensar Si la leche tenía o no vitaminas A través de la publicidad Se está consiguiendo generar esta inquietud De bueno, a ver qué nuevo elemento sacan En general, en casi todos los productos Se utilizan menos cosas Están muy concentradas Y lo que te presentan son diferentes formatos Diferentes envases Y pequeñas modificaciones Un poco con la idea De llegar a una segmentación de cliente Y venderte la idea De que cada cliente Tiene un producto adecuado Estamos renunciando de alguna manera A alimentarnos de forma tradicional Que es la forma más equilibrada Y más sana Igual que la globalización Globaliza los productos que se venden También globaliza la belleza Hay una tremenda obsesión por el cuerpo Y por otra parte Una caída fuerte Del autoconcepto Y de la autoestima Hacia el propio cuerpo Si no te pareces a ellas No vales nada Con la nueva crema reductora Rehidratante Revitalizante A base de semen de ballena Podrás ser perfecta Ahora es curioso ver a chavalitas De 8 o 9 años en el colegio Que se preocupan porque están gordas Y que se preocupan por qué meriendan O dejan de merendar Por si les engorda Todo esto acompañado De un aumento Del consumo De cantidad De productos de alimentación Que son bastante pocos sanos Muy grandes Se supone Que dos barritas de esto Equivalen a una comida El aumento El aumento de enfermedades Alimentarias O sea Trastornos alimentarios Yo creo que es un hecho Que ya está afectado Incluso a los chicos Pero que en el caso de las niñas Es claro Claro Detrás hay un negocio De cremas De clínicas De operaciones De cirugía estética Y de todo este tipo Enorme Y bueno Para venderlo Para que alguien Se meta en un quirófano A quitarse No sé qué Michelin O no sé qué Pistolera Con los riesgos Inherentes Que lleva cualquier tipo De intervención quirúrgica Pues tienes que tener Tu autoestima Totalmente por los suelos Ningún profesional Que tuviera un mínimo De ética Te recomendaría Una dieta basada En este tipo De productos Porque a la larga Aparte de que tienen Un impacto Muy negativo Sobre la salud Lo único que hacen Es fomentar El consumo De alimentos Poco nutritivos Por un lado Y luego Un gasto De dinero Excesivo Si tú te pasas El día Sentado en una silla Te pasas el día Metido en un atasco No el día Pero vamos Dos o horas O más Metido en un atasco No tienes tiempo De caminar No tienes tiempo De salir a pasear Las actividades Que haces en casa De trabajo Cada vez son más Reemplazadas Y te las hace en máquinas Es decir Ya no haces ni así Para exprimir un limón No mueves el cuerpo Para nada Pero sin embargo La sociedad te exige Que para ser atractiva Que para estar bien Que para poder Seducir De alguna manera Tienes que tener Ese otro cuerpo Pues no tienes más remedio Que pegar Unas panzadas Horrorosas En un gimnasio En el año 2003 La Coca-Cola tuvo Un nivel de venta De cerca de 25.000 millones De dólares Y dentro De ese total Una cuarta parte Se calcula Que fue el gasto Que emplearon En publicidad Más de 300 marcas Más de 300 marcas Una determinada Una determinada marca A unos valores Tan positivos Como la felicidad El amor O la solidaridad Coca-Cola adapta Continuamente Su estrategia comercial Al mercado O al público Que se encuentra Conforme han ido Dándose cuenta De que la población Demandaba Una Coca-Cola Que no Causara esos problemas De obesidad De diabetes Que están siendo denunciados En todo el mundo Sacaron rápidamente La Coca-Cola Live En una adaptación Clara Hacia un mercado Más sano Más saludable En el que la gente Pudiera consumir Coca-Cola Frecuentemente Igualmente está pasando Con todas las denuncias Que se encuentran Con el tema De los derechos humanos El tema del medio ambiente Etcétera Continuamente Intentan sacar Una certificación Ambiental propia O se asocian Con determinadas ONG Como Intermont Cruz Roja O Médicos Sin Fronteras Intentando siempre Acercar su imagen A la de una sociedad Civil preocupada El hecho de que Un refresco Como la Coca-Cola Sea hoy día El símbolo De una globalización Creciente Y encima sea Un producto Que no es Necesario O por supuesto No es imprescindible En ningún sitio Pues da mucho Que pensar Sobre la sociedad Que hoy día Estamos promoviendo Yo el primer día Después de decir Pues me pondré Vale Como estoy Pero iré Con marca No con marca ¿Sabes? Pero que Para Una buena impresión Porque si no Una buena impresión Es decir Con marca Está claro Si no lo llevas No molas Nuevo estatus Y también Aunque no quiera Es ese Que a estas edades Lo que tú piensas Lo vas a entender Por tu forma de vestir Y claro Si uno es rapero Pues se pone En pantalones Ah no sé qué Entonces Estás diciendo Yo pienso así Y lo estás ahí Para que todo el mundo Te vea Tú no vas a ser Mejor deportista Por comprarte Nike Pero Pero los que te ven Ya piensan eso ¿Por qué? Porque lo han visto antes A un famoso algo Ya no conocemos sitios Donde no se pueda Gastar O sea que tú vayas ahí Y vayas a pasarlo bien Y no tengas que pagar nada ¿No? Y es eso Que todo el mundo sabe Cómo hace Nike Las cosas y todo Pero se sigue comprando Entonces Pero raro ¿Por qué? Porque es de diferencia Al pico Sí Entonces Como todo el mundo Me clasifica como raro Pues yo digo Pues vale Ah pues tú eres el tonto Que te lo crees Vale Pero me da exactamente igual Lo que piensan los demás Yo estoy como soy Y ya está Porque muchas veces La publicidad Lo que intenta hacer Es que Nos hagamos sentir mal O Mira cómo está esa Que yo no estoy igual Para ir al mercado Consumirlo Y pensar Que vamos a estar igual Que la imagen Que nos ha acabado Me ponés por la tele Televisión Y no es así Es tú y punto Lo mismo yo estoy contenta Conmigo misma Hace media hora Y pongo la televisión Y al ver que esta chica Tiene unas cualidades Que por ejemplo No se parecen a las mías Pues ya me empieza A poner la cabeza Y pues Hace media hora Pensan una cosa Y a la otra Ellos no ponen Lo que a nosotros nos gusta Sino nosotros vemos Lo que a ellos les gusta Y al final nos acaba gustando Asistimos en una época De expansión Y refrenada Del crédito Y de por tanto Del endeudamiento Durante estos 20 O 30 últimos años 20 últimos años Lo que ha ocurrido Con los países periféricos Que son donde se está Asentando la producción Pues es que Las monedas De esos respectivos países Han caído En relación A las monedas centrales Nueva hipoteca libre Porque la esclavitud Es la libertad Ha habido una expansión Muy fuerte Y no solamente En Estados Unidos Y en unos 18 O 19 países del mundo De los precios De los activos inmobiliarios Eso lo que ha creado Es una burbuja financiera Que es la burbuja financiera Según dice el Economist Especulativa más grande De la historia del capitalismo Entonces Para aquellos que tienen Esos activos Esas viviendas Esos terrenos Esas oficinas Pues el poder de compra Se ha incrementado De una manera espectacular Esa cultura de la abundancia Lo que provoca Es irreflexibilidad O sea Tú no tienes ni idea Ni te interesa Digamos Saber De dónde provienen Los bienes y servicios De los cuales Te estás abasteciendo Esto claro Tiene unos efectos Digamos Sociales y económicos Terrible El mercado Tiene un sumo interés En que tengamos Un consumidor muy activo En una parte Y muy pasivo En otra parte Muy activo Como consumidor Que adquiere Que gasta Que consume Bienes Servicios Donde somos Consumidores muy pasivos Es esta falta De ejercicio De reflexión Porque consumimos Y si consumimos Si es necesario Si consumimos Si es realmente Si hace bien Al planeta A la comunidad Al medio ambiente A los productores del sur A los desfavorecidos En el norte Nos falta quizás Este consumidor crítico Que no solamente Pregunta Reflexiona Sino si tiene que castigar A través del consumo Porque alguien explota El medio ambiente O el ser humano El consumidor Quizás no castigue Lo suficiente Lo que ocurre también Es que Digamos De acuerdo al paradigma Neobiliberal En el cual vivimos Y en el cual consumimos El comercio Se ha transformado En un símbolo También de De explotación ¿No? Y de obtención De la máxima ganancia Bajo huequercito Antes Digamos Con el comercio pequeño Pues venía una furgoneta Cargada de Yo que sé De pastas Para merendar O para desayunar Y te las dejaban Más o menos cerca De casa Tan cerca Que podían bajar Tus hijos A por ellas Y todo esto Ahora te tienes Que a Quinto Pino Con tu coche Medio lleno La vuelves con el medio lleno Pues en ese sentido Es tremendamente Digamos Despilfarrador Pero lo pagas tú Lo que pasa Que no llevas La gorrita de chofer No lo incluyes En lo que te cuesta la compra Pero es tu tiempo Tu coche Más el mantenimiento del coche Más tu parking Más tu conducción Etcétera Y todo eso Uno lo calculas Llegas allí Y como todo ese trabajo Lo pones tú Pues todavía encima dices Que es que vas allí Porque es más barato Antes nos encontrábamos En la calle En la calle y en la plaza Era el lugar Donde la gente Pues se relacionaba Pues se ligaba O se divertía Lo que sea Y entonces ahora Como prácticamente Todo ese rato Tienes que estar viendo la tele Pues luego Lo que haces es ir Al centro comercial Ya no puedes estar Tanto en la calle Porque además La calle está ocupada Con automóviles Que van a toda velocidad Y vas al centro comercial Y allí es la nueva plaza ¿Cómo es la nueva plaza del pueblo? Esas calles que son privadas Y tal Pues son calles Donde tú no puedes estar A no ser Que desembolses Digamos Podríamos decir Que es el espacio Monetarizado Que antes era De encuentro público Y gratuito Bueno si hay un libro Que nos habla De la expansión De las marcas A nivel mundial Es el libro No logo De Naomi Klein Y entre ellas Pues tenemos Tácticas muy agresivas Como la que representa La empresa Starbucks Starbucks se instala En las grandes ciudades De una manera muy simple Pone una tienda Al lado otra Y al lado otra Para colonizar un barrio La idea fundamental Es que la cuota de mercado Por tienda Se rebaja Puesto que Al haber muchas juntas Cada una deja De ganar menos Pero todas En global Van aumentando Los beneficios De Starbucks Y a la vez Obviamente Van arruinando A los pequeños comercios Que pueden estar alrededor Pequeños cafés Y tiendas independientes Y se quedan Con el mercado A continuación Es muy simple Una vez que ya está El mercado copado Pues empiezan A cerrar tiendas Y ya dominan La zona Starbucks Tiene casi 9000 Establecimientos Repartidos por todo el mundo De ellos Más de 6.000 En Estados Unidos Y 2.500 Repartidos por el resto De los países Hasta completar Un total De 30 países En los que tiene Franquicias de la empresa En Madrid Ahora mismo En marzo de 2005 Hay 18 cafeterías Starbucks Y podemos ver Que en esta zona En la Gran Vía Se sale daños Una zona Céntrica de Madrid Muy concentrada Solamente en esta zona Hay 7 cafeterías Starbucks Cuando no es una sociedad De consumo La persona primero Le hace falta algo Y decide en casa Lo que le hace falta Y lo que quiere Lo busca Y va a comprarlo En la sociedad de consumo Realmente el consumidor No le hace falta nada Quiere comprar Pero no sabe Al final El comprar Se ha cumplido Una necesidad La gente Entra a un centro comercial Esperando Que le surja el deseo Y claro A partir de que el consumidor Entra en un centro comercial Con esa idea Es cuando Todos los trucos comerciales Funcionan Y aunque aparentemente Imitan ciudades Tienen calles Parece que sean Lugares de estancia Son lugares En los que cada detalle El hecho mismo De estar rodeado De gente que compra De estar continuamente Expuestos A artículos de compra Cada detalle Está pensado Justamente Para que quien Entra y compre Una de las Digamos De las industrias Que más rápidamente Crecen Y sobre todo Que más fácilmente Se concentran Que son las Industrias de entretenimiento Pues no sé Como la Warner O cosas así Pues han visto Que digamos La manera de asegurar Que vayas Digamos Allí A donde ofrecen Sus productos Sus espectáculos Sería que Tengas allí Aquello que necesitas Para vivir Y esta sería Un poco La inversión O sea Que antes Ibas a la tienda A comprar Y ahora es Con la excusa De que vienes A poner litro de leche Te coloco Todos mis productos Que bueno Se llaman culturales Pero no son culturales Son productos de entretenimiento El consumidor No se da cuenta De que Una vez Digamos No se da cuenta Hasta que punto Puede llegar a ser manipulable Y hacer Compras De las que después Se arrepiente Porque entra A los centros comerciales A mirar El 99% De las decisiones De compra En cuanto está uno Fuera del centro comercial Ha desaparecido La compra De autoservicio Aunque aparentemente Da una sensación Al consumidor De libertad Y que elige lo que quiera En el fondo Es con unas posibilidades De ser manipulado Como no existía En la persona Que hubo un mostrador Con la idea De lo que quería comprar Y pedía algo Y lo daba Si el problema Del consumo Es tan importante A nivel Como daño psicológico Actualmente Es también por el hecho De que existe Una posibilidad De incluso gastar El dinero Que uno no tiene Por lo menos antes Existe un límite Que era el límite De la propia capacidad De la capacidad económica Es decir Por muy consumista O gastador Que fuera una persona Lo más que podía llegar Era gastarse El dinero del mes El día uno Actualmente Con el hecho De las tarjetas de crédito Con el hecho De los créditos fáciles No importa para qué Existe una Una absoluta tentación De comprar Lo que te apetece En el momento Sin importar Porque ya lo pagarás Como sea Y no privarse De ninguna cosa Por capricho que sea Por el hecho De no tener dinero El consumir Se está convirtiendo En la actividad esencial Entre otras cosas A medida que Desaparecen las demás En una sociedad En las grandes ciudades Donde es Dificilísimo Quedar con un amigo Pero es facilísimo Ir a un centro comercial El modelo de consumo En su esencia Es insostenible Porque lo que hace Es depredar los recursos Que son abundantes Y han sido creados Digamos Por la naturaleza Durante miles de años Miles y millones de años Y en un par de siglos Pues destruirlos Y meterlos Dentro del mercado Siendo un proceso De resta O sea De que cada vez Tenemos menos Esos bienes abundantes Sin embargo En el sistema económico Por el proceso De monetización Lo que hace es Contar en positivo Entonces Por ejemplo Si tienes El agua contaminada Pues entonces La compras en el supermercado Entonces el agua abundante Del río Que tenías antes Accesible De forma directa Ahora tienes que comprar En el supermercado Mucha menos Y por supuesto Pagando Pues el agua contaminada Hace subir El producto interior bruto En esencia Es más lo que destruyo Que lo que produce Y por eso Es insostenible Si hablamos De lo que es La sostenibilidad Y el modelo de consumo Tenemos que Yo creo que Contextualizar Cuáles son Las dos principales Causas De los problemas Ambientales De la crisis ambiental Que vivimos actualmente Desde mi punto de vista Los dos problemas Fundamentales Las dos patas De esa crisis Una estaría En el modelo De producción Un modelo de producción Globalizado A nivel mundial En el cual Pues bueno Pues el incremento De kilómetros Que realizan las materias En sus intercambios Comerciales Pues es creciente Esto tiene una serie De impactos ambientales De todo tipo Desde la construcción De infraestructuras Emisión de contaminantes Etcétera Pues bueno Que explican parte De la situación ambiental Que tenemos actualmente Esa sería la primera pata La segunda pata Y no menos fundamental Que esta Es pues bueno Un modelo De consumo Un modelo Que venimos a llamar A denominar Consumista Que bueno Pues que está suponiendo Que haya Un gasto creciente De recursos Una producción creciente De residuos A pesar de que la destrucción Es cada vez mayor La fe tecnológica Es a su vez Cada vez mayor Y entonces digamos Por eso como sociedad Estamos tan tranquilos Asistiendo digamos A este digamos Fuerte destrucción Porque se supone Que hay una cosa Que podríamos decir Que casi de fe Que es que la tecnología Arreglará Aquello que ahora Estamos fastidiando Dentro de un modelo económico Que considera Que todo crecimiento económico Es positivo Dentro de esa filosofía Encaja perfectamente El consumo de productos De usar y tirar Es decir Rápida generación Sin muchos miramientos Ambientalmente Y luego también Un desecho rápido No se lava No se arregla No se cuida Se usa Y se tira Una persona depresiva Una persona propiamente Con una enfermedad Depresiva profunda No va a comprar Está quieto en un sillón Y no tiene tentación Ni a comprar Con lo que correlacionaba Pero clarísimamente Como factor número uno El deseo de compra Era con la insatisfacción vital Es decir Con la No exactamente Con la depresión Sino con unas palabras Que repetían continuamente Las personas que tenían Problemas de compra Que era El aburrimiento Pero lo que más correlacionaba Con querer comprar mucho Era No estoy contento Con la vida que llevo A menudo me encuentro Solo en casa Tengo pocas cosas que hacer Me encuentro Es decir Siempre era con la falta De otro tipo De alicientes Y de alegrías Que no fueran el consumo Lo horrible Del mensaje consumista Es que en su esencia Lleva la insatisfacción Porque es insaciable No hay un momento En que la sociedad de consumo Diga Ya estás feliz Ya tienes lo que querías Tiene que crear Permanentemente insatisfacción Para que haya Permanentemente deseo de compra Hasta las vacaciones Ya no existe persona Que sea capaz De vivirlas Sin una idea Ya no consumista Sin una idea No estresar Es un viaje De 15 días Para ver Si puedo ir a 20 ciudades Mejor que a 15 Quizá el consumismo Es el único tema En el que el pensamiento único Es evidente y claro Nadie Nadie encuentra Realmente Eco o interés En todos los mensajes No consumistas A pesar de que Todo el mundo En su interior Piensa que quizá Es el reto más fundamental De este siglo Querer engañar A la gente Descaradamente Para que esté adormecida Y no despierte Del letargo De que las cosas No son así De que se puede vivir Con mucha sencillez Y muy feliz Que se puede vivir Con mucha austeridad Y ser feliz Y que la autoestima No depende De un nivel alto De consumo de mercancía